Bienvenidos al presente video en donde analizaremos los datos provenientes de un experimento factorial con un arreglo en parcelas divididas. Para este caso tomaremos los datos de ERRARTE que en el 2005, que evaluó 3 densidades de siembra y 3 frecuencias de corte. En el rendimiento debemos de recordar que en el arreglo de parcelas divididas, todos los niveles del factor B, que en este caso son las frecuencias de corte, van a estar contenidos en cada nivel del factor A, que son las densidades de siembra. Y estando en Infostat, lo primero que debemos de realizar es revisar la base de datos. Acá tenemos una columna para el factor densidad, que es el factor de la parcela grande, el factor frecuencia de corte, una columna para los bloques y una columna para el rendimiento. Nos vamos a dirigir a estadísticas y seleccionamos análisis de la varianza. Acá vamos a colocar como variable dependiente el rendimiento. Y va a estar en función de la densidad, de la frecuencia de corte y de los bloques. Acá debemos de especificar los términos del modelo. Al estar utilizando el arreglo en parcelas divididas, y al ser el factor asociado a la parcela grande, este factor va a tener como residuo la interacción del factor densidad por bloque. Enseguida debemos de especificar este error. Y acá nos hace falta el efecto de la frecuencia de corte con la densidad. Ya hemos finalizado con la especificación de los términos del modelo. Vamos a guardar los residuos, los valores predichos y los residuos estudiantizados. Y le vamos a dar aceptar. Acá nos muestra los resultados del análisis de varianza, que vamos a observar después de verificar el cumplimiento de los supuestos del análisis de varianza. Para ello vamos a iniciar con un gráfico, el cucuplot. Acá la variable será residuo del rendimiento. Y le damos aceptar. Seleccionamos la distribución normal y mostrar la recta de Y igual a X. Le damos aceptar. Los cuantiles de una distribución normal teórica, que es la línea central, contra los cuantiles observados de la variable residuo del rendimiento. Como podemos notar acá tenemos un punto que está bastante alejado de los cuantiles de la distribución normal teórica. Por lo tanto, este residuo nos puede ocasionar problemas. Debemos recordar que lo que buscamos en este gráfico es que los residuos estén lo más cercanos posibles a la línea central, que es la línea que representa los cuantiles de una distribución normal teórica. Vamos a ejecutar la prueba de normalidad, específicamente la prueba de Shapiro Wilk. Acá le damos a dar limpiar. Y vamos a seleccionar como variable el residuo del rendimiento. Le damos a seleccionar como variable el valor de P es de 0.11. Este valor es mayor al nivel de significancia, por lo tanto vamos a aceptar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula nos dice que los residuos siguen una distribución normal. Enseguida ejecutamos un diagrama de dispersión. En el eje Y vamos a colocar los residuos estudiantizados del rendimiento. Y en el eje X vamos a colocar como variable los predichos de la variable. Le damos a aceptar. Acá vamos a colocar los límites de 2 y de menos 2. Al colocar las líneas de corte entre 2 y menos 2, estamos diciendo que esperamos encontrar entre esos límites, con un 95% de confianza, todos los residuos. Entonces acá vemos de que hay un punto bastante alejado de ese límite. Y por lo tanto este valor puede ser un punto influyente que nos puede acarrear errores al momento de la conclusión. Eliminaremos este valor de la prueba. Este valor es de 3.19. Entonces seleccionamos este valor y lo desactivamos. Ahora vamos a volver a ejecutar la prueba sin este valor. Nos vamos a estadísticas, análisis de la varianza. Le vamos a limpiar. Nuevamente especificamos el modelo. Nuevamente guardamos los predichos y los residuos estudénticos. Necesitamos el valor de los residuos y aceptar. Crearemos de nuevo el diagrama de dispersión. Y acá vemos de que nuestros residuos se distribuyen de forma aleatoria. Por lo tanto no tenemos indicios de que se incumplan los supuestos de homogeneidad de varianza e independencia. Vamos a proceder a revisar los resultados del análisis de varianza. Acá tenemos que para el factor densidad, por lo menos una de las densidades evaluadas tiene un incremento significativo en el rendimiento del cultivo de erosus. Debido a que p-valor es menor al nivel de significancia. Y acá se observa que el factor densidad utilizó como residuo la interacción de densidad por bloque. Esto es debido a que los distintos niveles del factor densidad se colocaron en las parcelas grandes. Y cada parcela grande albergó a los distintos niveles del factor frecuencia de corte. Acá la interacción densidad por bloque no nos interesa. Para el caso del factor frecuencia de corte, observamos de que por lo menos una de las frecuencias de corte provoca un incremento significativo en el rendimiento del cultivo de erosus. Y finalmente vemos que existe interacción significativa entre la frecuencia de corte y densidad. Enseguida vamos a realizar una prueba de comparación múltiple de medias para la interacción. Para las demás fuentes de variación no es necesario calcular esta prueba debido a que obtuvimos una interacción significativa. Entonces nuevamente vamos a dirigir a estadísticas, análisis de la varianza, vamos a volver a especificar el modelo. Acá ya lo tenemos. Ahora nos vamos a comparaciones. Vamos a solicitar una prueba de Tukey para la interacción frecuencia de corte y densidad. Acá vamos a seleccionar en un listado descendente debido a que lo que buscamos es un incremento en la variable de respuesta. Acá al nivel de significancia. Podemos solicitar un gráfico de barras y aceptar. Acá se nos muestran los resultados de la prueba de Tukey. En donde observamos que la interacción de frecuencia de corte 3 con la densidad 1 presenta el mayor rendimiento en el cultivo de Orosus. Y este es estadísticamente superior a todas las siguientes interacciones. Acá podemos observar el gráfico como podrán notar también están las literales. Y acá podemos cambiar de color y darle una mejor apariencia. Bien, esto ha sido todo por esta ocasión. Gracias.